Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, es un gusto estar de nuevo en sus hogares. La semana pasada empecé a hablar un poquito de, con este inicio del ciclo lectivo 2019, pues espero que les esté yendo muy bien a sus chicos. Empezamos a hablar un poquito acerca de meriendas. Ahora, quiero recalcar la importancia, porque hoy vamos a hablar de la segunda parte de meriendas, sin embargo, la semana pasada me olvidé decir, hablar un poquito del desayuno. ¿Por qué? Porque, pues, obviamente, cuando ya los niños se van, no significa que el desayuno no sea importante, porque ya llevan una merienda. No, tenemos que acostumbrar a nuestros niños, poco a poco, aunque vayan comiendo de poquito a poquito, a desayunar todos los días, ya que es un tiempo de comida importante. En otros programas hemos hablado de la importancia del desayuno, pues hoy quiero como recordarles, o refrescar un poquito, que este le va a brindar al niño, pues, la energía para iniciar todas sus funciones y para aumentar su capacidad de concentración, obviamente, para dar un mayor rendimiento en la escuela, así que no lo olvidemos. Ahora bien, bueno, vamos a hablar ya ahora sí de las meriendas. ¿Cuáles condiciones tienen que cumplir estas meriendas? La semana pasada hablamos de los componentes, hoy vamos a ver qué condiciones son. La primera es que ahí podemos introducir otros tipos de comida que no están en los demás tiempos, o sea, en el desayuno, almuerzo y cena, como frutas, en algunos casos, pues, algunas bebidas. Entonces, ahí podemos introducir esto, ¿ok? Eso es importante, siempre recordando que es de acuerdo los gustos y preferencias de los chicos. Luego, tienen que aportar siempre líquido. ¿Para qué? Para hidratar, porque los niños están siempre activos, siempre corren, sudan, entonces el líquido va a ser importante, sea lácteo, sea de fresco, incluso agua. No nos asustemos o no nos preocupe si vamos a mandarle a la merienda de nuestro niño una botellita de agua, además del agua que ellos deben de consumir en el día, no está mal que sea una de las bebidas, ¿de acuerdo? Luego, la merienda tiene que ser atractiva, tiene que presentarse, que al niño le llame la atención, que el niño se la quiera comer y que sea fácil de comer, mandar los utensilios que él necesita, en caso de que sea, pues, para usar un tenedor, un tenedor adecuado, también que no sea peligroso, ¿verdad? Pero siempre tiene que llamar la atención y ser fácil de comer, que al niño no le dé pereza, que al niño le guste, que tenga colores, que esté acomodada, bonito, que no se vea estripada, que no se vea de color opaco, ¿de acuerdo? Así que también los utensilios, las tazas o los envases que compremos tienen que ser atractivos para el niño. Fácil de consumir, ¿verdad? Como ya les mencioné, los alimentos tienen que aportar nutrientes, frutas, vegetales, lácteos, agua, carbohidratos, que aporten nutrientes que van a ser importantes para la salud de nuestro niño. Y finalmente, en porciones pequeñas, no le mandemos grandes cantidades, normalmente los chicos ven grandes cantidades y ya no quieren comer. Entonces, en porciones pequeñitas, en tacitas divididas, siempre, ¿no? Les hagamos mezclas porque eso hace que el consumo de los niños o de los alimentos sea menor, ¿ok? Y alimentos que no interfieran con el tiempo anterior, como lo que es el almuerzo, la cena, ¿ok? Y nunca sustituir una merienda por una golosina. Ahora bien, voy a darles dos pequeños ejemplos. Acuérdense, mamás y papás, siempre es que tienen que ser variados, ¿ok? Primer ejemplo que les voy a dar, bueno, podemos poner al niño, en caso de que sea un niño menor de 4 años, un yogur de 200 ml con un empareado que contenga jamón, tomate, lechuga, podemos agregarle una cucharadita de mostaza o ketchup, lo que al niño le guste, o incluso mantequilla, y una manzana pequeña tipo gala. A un niño, pues, o también podemos introducir un juguito de manzana, un refresco de manzana natural, hecho en casa, ahí podemos variar la fruta, que sea manzana, que sea naranja, con un paquete de galletitas María y con un banano, incluso le podemos agregar a esta merienda una rodajita de queso. Bueno, estos son solamente dos de los ejemplos. Recuerde que podemos aumentar la variedad, introduciendo de acuerdo a los tres componentes principales de los que hablamos la semana anterior. Y nos vemos la próxima semana, espero que les sean de mucha utilidad los consejos.